I already know my sister Semanas atrás, Galilea Montijo levantó sospechas de que estaba embarazada, primero la conductora evitó tomar una bebida para quemar grasa durante el programa, hoy, y tiempo después vivió un bochornoso momento al vomitar en plena transmisión, pero sin duda lo que más llamó la atención, fue la indiscreción de Inés Gómez Montt, quien puso al descubierto que su mejor amiga estaba embarazada. De acuerdo con Soy Carmín, la revelación de Gómez Montt, hizo que los fans de Montijo se empezaran a cuestionar si en realidad está embarazada. Todo inició cuando en una sección del programa, hoy, Inés estaba sentada a la mesa con Paul Stanley, Luis Magaña y la propia Galilea, y mientras daba una nota sobre Carmen Salinas, hizo un comentario que desató los rumores. La reacción de los conductores fue de sorpresa e Inés siguió con la nota para cambiar de tema, y mencionó que habló de más. «Perdóname casi la riego», dijo Inés a Galilea. En otro momento, cuando el periodista de espectáculos Luis Magaña presentaba una nota, Galilea Montijo vomitó en plena transmisión, y hasta apresuró a su compañero para que mandara la nota y ella saliera de cuadro. En redes sociales se preguntaron si se trató de una broma, ya que esto ocurrió durante la emisión del 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. No obstante, hace algunas semanas, la conductora de 45 años levantó fuertes sospechas de embarazo cuando se negó a probar una bebida antigrasa que preparó el experto en salud Diego Di Marco durante el programa. Prueba, ándale, por eso luego dicen que estás embarazada, por esta acción es que comenzaron los rumores de que Galilea Montijo está esperando a su segundo bebé. Punto. Esto resultó muy extraño, pues ella siempre se anima a probar las creaciones de los chefs y expertos del programa, excepto en esta ocasión con acento agudo en e.nl.